Para ti mi hermano, ese aplauso Chupen nomás Por ella aunque va el pal Si miras con que dolor Hoy tengo que abandonar el nido aquel Donde existió siempre el amor No sabes por qué razón Ya no volveré jamás Con ansias locas para besarte con pasión Es posible que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu engaño me está matando Si no puedo seguir contigo, no Me siento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño, tu engaño me está matando Si no puedo seguir contigo, no Me siento que muy pronto ya mi vida se acabará ¿Dónde están los ecuatorianos? ¿Dónde están los ecuatorianos? Vamos a ver ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde está Cuba? ¿Dónde están Puerto Rico? ¿Dónde están los salvadoreños? Si miras con qué dolor Hoy tengo que abandonar el nido aquel Donde existió siempre el amor No sabes por qué razón Ya no volveré jamás Con ansias locas para besarte con pasión Es preciso que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu engaño me está matando Si no puedo seguir contigo, no Me siento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño Tu engaño me está matando Si no puedo seguir contigo, no Me siento que muy pronto ya mi vida se acabará Gracias